La portavoz del Gobierno Municipal, Cándida Verdier, que ha estado acompañada de la consejera delegada de Encisa, Carmen Jiménez, y del portavoz de Ganemos, Adrián Sánchez, ha explicado ante la opinión pública la sentencia judicial del pasado 6 de septiembre, tras la celebración ayer de un consejo de administración de la empresa municipal Encisa, y de senda reuniones con las propias trabajadoras de estos dos servicios municipalizados. Verdier ha dicho que el Ejecutivo Chiclanero respeta la sentencia judicial, pero no la comparte, reseñando que sus fundamentos jurídicos dan la razón al Ayuntamiento en cuanto al procedimiento, la forma de gestión, la no infracción de la ley presupuestaria o la subrogación del personal. El Ayuntamiento, ante la resolución que ha determinado el juzgado número 1, como decimos, lo que va a hacer es recurrir la sentencia, porque, como decía, nosotros la respetamos, pero no la compartimos y, además, estamos convencidos que ha habido un error en el planteamiento. Por lo tanto, en 15 días, que es el plazo que nos determina el juzgado de lo contencioso, el Ayuntamiento presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que determine en su día si la sentencia es correcta o si, por el contrario, la rectifica. ¿Cuál es la situación de las trabajadoras? Ya hablo en nombre del Gobierno y creo que eso lo compartimos todo, porque, además, es ley, no es un criterio subjetivo que diga el Gobierno. La situación de las trabajadoras es que no hay ningún problema para las trabajadoras. No corren peligro los contratos de trabajo para las trabajadoras de ambos servicios. Encarnación Sanduvete, presidenta del Comité de Empresa de Limpieza de Edificios Municipales y Colegios Públicos, afirmó que el portavoz popular Andrés Núñez y sus compañeros de Gobierno Municipal del PP ya hicieron un recorte de 480 horas en el servicio de limpieza. La sindicalista estima que al Partido Popular solo le interesa que las grandes empresas ganen más dinero, aunque para ello haya mayor precariedad laboral. Porque al señor Núñez se le olvida que cuando su equipo de gobierno gobernaba con el dentro, no se le puede olvidar que ellos hicieron un recorte que supuso la eliminación de 16 puestos de trabajo. Y además lo defendía en el Pleno. En el Pleno defendía el que la empresa, que era así, defendía que tenía que ser así. José Porras, secretario provincial de los servicios públicos de UGT, ha mostrado su apoyo a los dos colectivos que estima agredidos por la sentencia judicial. Porras manifestó su confianza en que se gane el recurso y el servicio siga municipalizado. Mi presencia aquí como máximo responsable de la Federación de Empleados y Empleados Públicos de Cádiz es para apoyar totalmente a los dos colectivos que han sido agredidos en sus derechos laborales y sindicales. Y acusar al Partido Popular y a la delegación de gobierno de actuar de mala fe. En la rueda de prensa estuvieron también presentes Roberto Palmero, de Izquierda Unidad, y Daniel Martín, de Porchiclana, si se puede, quienes se manifestaron a favor del proceso de municipalización.